Hola, mi nombre es Laura Dopchis, soy bióloga, me recibí en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y soy especialista en docencia universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Empecé a trabajar en el Instituto Antártico en el año 2013, ingresé al Departamento de Ecofisiología y Ecotoxicología, dirigido por el doctor Martín Ansaldo, para trabajar en temas de ecotoxicología. Hablar de botánica antártica, uno se lo puede imaginar como que no hay nada en la Antártida, que es todo blanco, que va a haber plantas, y es muy interesante porque hay flora en la Antártida, no como se le imagina uno siendo un pasto o un jardín. La única flora existente en la Antártida son los musgos, los líquenes, un pasto que es el pasto Antártico, que el nombre científico es Deschampsia Antártica, y una plantita con flor, y el nombre científico es Colobantus pitensis. Parte de este estudio es establecer cuál es la flora existente en las bases argentinas y en sus proximidades, tratar de identificar qué especies hay y determinar, qué quiere decir determinar, darles un nombre a los musgos, a los líquenes que se desconocen realmente hasta este momento, estos musgos, estos líquenes, al igual que las Deschampsias y los Colobantus, se los va a utilizar para distintos estudios de los que ya están en curso, ver el efecto del cambio climático sobre ellos. Por ejemplo, el aumento de temperatura provoca deshielos más continuos, corrimiento de moreras, entonces, al estar estas plantitas en una zona con tan bajas temperaturas, hace que el crecimiento de estas plantas es sumamente lento. Este cambio climático lo que provoca es que aumente la tasa de crecimiento y comiencen a aparecer grandes extensiones en periodos muy cortos de musgos y de líquenes principalmente. Otros estudios que se están haciendo tienen que ver con el impacto antrópico sobre la flora. ¿Qué es hablar del impacto antrópico? Es el efecto que las personas que van a la Antártida, mientras están allí, provocan sobre la flora y la que se encuentra en la base y en sus inmediaciones. El impacto puede ser de diversos tipos. Por ejemplo, el continuo pisoteo, los derrames ocasionales de gasoil. Incluso, dentro de este proyecto, evaluamos la aparición de especies exóticas. ¿Qué es una especie exótica? No es una especie rara. Es rara en la Antártida. ¿Cómo puede llegar esta especie exótica? Puede llegar en las botas de una persona, en la ropa, o bien pueden llegar semillas o esporas en las plumas de las aves, por ejemplo. Estos trabajos dependen, por un lado, del acceso por la topología. Es decir, no es fácil acceder a distintos lugares. Y, por otro lado, dependen del tiempo. Para estos estudios se usan, para evaluar el impacto antrópico, por ejemplo, biomarcadores. ¿Qué es un biomarcador? Es algo que nos permite decir, bueno, esta planta está siendo afectada por algo y ver qué es lo que la está afectando. Un marcador puede ser que la hoja sea más chica, puede ser que aparezca el musgo más amarillento. Es decir, hay distintos biomarcadores. Por otro lado, dentro del repositorio antártico, a cargo de la doctora Cecilia Menábar, existe la colección botánica, que la estamos llevando adelante, incorporando los ejemplares que se van tomando durante las distintas campañas. El repositorio antártico es abierto a la comunidad y abierto a la comunidad científica en particular. La actividad de la toma de muestras se realiza durante determinados momentos del año, principalmente entre septiembre y marzo. Es decir, durante el periodo de la pre-cap o pre-campaña de verano y campaña de verano, porque durante todo el año esto está cuyarto de hielo. En el momento en donde aparece alguna oportunidad de que se deshiela, surgen en montículos de rocas, por ejemplo, cerca de la base Belgrano, aparición de musgos y de líquenes. Esta actividad en las distintas bases entre la pre-campaña y durante la campaña es llevado tanto por invernantes, con ayuda de personal logístico, que es invaluable, y por los científicos. Es muy interesante trabajar en la Antártida, para mí en particular es muy fascinante. El poder hacerlo es también un poco gracias al apoyo familiar que tengo. Claramente es un trabajo, es ir a un laboratorio natural, es la oportunidad de poder trabajar allí y ver las cosas en directo. Y ver lo que va pasando año tras año. El conocer el patrimonio botánico es muy importante porque hace a la soberanía de nuestro país en la Antártida. Uno no puede proteger lo que no conoce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!